una mañana de traqueos ejercicios ya varios animales que participan en las breeders están aquí hay unos que hayan salido otros están en cancha y bueno ya van en el fondo ya se ven unos de flecha no sé cuáles serán pero ahí les estaban tomando fotos y tenían las cámaras pero más o menos para que vean cómo vean cómo la la mañana trae que hoy ya es un poco tarde pero todavía hay mucho caballo trabajando esta es la gente mucha gente que pagan por lo que los dejen ver los ejercicios ya hay un poco más de personas de la prensa y el movimiento pues es parte de la gente del público que paga por venir a ver los ejercicios esta es la racing office y aquí están en el main track ом y y y